La Asociación Madres de Abril lanzaron la campaña Barricadas de la Memoria, que consiste en un homenaje a las víctimas de la operación limpieza llevada a cabo entre junio y julio del 2018, ejecutada por la Policía Nacional en conjunto con fuerzas paramilitares ligadas al gobierno de Nicaragua. Con esta campaña Barricada de la Memoria, consiste en recordar lo que sucedió en la denominada operación limpieza, en este caso en Masaya, todo lo que sucedió en 2018, todas las víctimas que dejó esta jornada, tanto exiliados, muertos, encarcelados. Y pues en este caso, Ama recuerda a los asesinados, ¿verdad? Que en estos meses duros, pues muchas madres sufrieron estas muertes. Darwin Potosme, miembro de dicha organización, afirma que desde la asociación continuarán exigiendo justicia para las víctimas. Hacemos el llamado que se haga justicia por todas esas personas que fueron asesinadas y que hagan cumplirse verdaderamente, son el gobierno que hagan cumplir esas condenas a las personas que están implicadas en estos crímenes. En este caso, pues durante todos estos años, pues hemos recibido asedio, acoso, intimidación, y sin embargo aquí estamos nosotros, ¿verdad? Siempre luchando por que se haga cumplir la justicia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.